El entrenamiento quinésico funcional fue creado para personas o deportistas para prepararlos para su reintegro deportivo, actividades de la vida diaria, actividades laborales, luego de sucesiones de quinesiología aguda posteriores a una lesión traumatológica. Es un programa de ejercicios recuperativos y de acondicionamiento físico con un enfoque más personalizado para cumplir las necesidades de nuestros pacientes y deportistas. Quienes requieren o quienes pueden participar en el entrenamiento quinésico funcional son todos los pacientes o deportistas que mantengan algún tipo de lesión de extremidades superiores, inferiores, debilidad de zona media, patologías de columna, debilidad muscular generalizada, pacientes con patologías crónicas como hipertensión, diabetes, niños, adultos sedentarios o personas que se quieran incorporar a un plan de entrenamiento en gimnasio. Contamos con un enfoque integral en donde involucra fortalecimiento de extremidades superiores, extremidades inferiores, fortalecimiento del core o zona media, entrenamiento cardiovascular, condicionamiento de fuerza, propriocepción, coordinación, equilibrio, hábitos deportivos y lo más importante, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Los dejo cordialmente invitados al plan de entrenamiento quinésico funcional de Clínica Metladesa.